Te puedo decir ya se acercan las vacaciones, que no olviden que el Zoológico de Culiacán está siempre con muchas actividades, esperando a todos los visitantes para pasar un día en familia, un día muy ameno, donde podrás aprender sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, estando muy de cerca con los diferentes animales, con los más de 600 animales que tenemos aquí en el Zoológico de Culiacán, con más de 170 especies.